Rayados anunció un nuevo positivo a COVID-19 tras el último test a jugadores, cuerpo técnico y staff, aunque no reveló el nombre del elemento contagiado. Lo anterior fue informado por la institución mediante un comunicado, donde aclaran que el elemento ya fue aislado para no tener más contacto con el plantel en atención a las indicaciones de las autoridades de salud. Así, los albiazules registran su octavo contagio desde el inicio de la contingencia sanitaria, luego de los casos de elementos como Rogelio Funes Mori, Vincent Janset y Jesús Gallardo.